En la vida, Alberto Lajara Let's do it, do it Go baby, go, go Mira como no sacude, escude Persíguelo, go Dale maquerismo hasta que sude, sude Oh yeah No dirá nada amor Solo la luna Sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor Solo la luna Sabrá el secreto entre tú y yo Tu cuerpo entra en calor Que a mí me pone fuera de control A ver el corriente en el sabor A avanzar que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo me llevo al cielo Seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo canto como fuego Seguro si la noche es de los dos No hay que estar perquille Pero siempre gano la partida Soy mita en Navidad Te doy lo que tú pidas Estoy al sueño de los hombres Y jamás en tu vida Has visto a una chica Tan sexy y atribuida como yo Con porte y unas curvas Tan calientes como yo Tan linda muñequita Te quita en el ambiente hasta mí Oh baby tú puedes hablar Pero más, más dice lo que puedas hacer Ya dímelo Sé que la pasión te sube, sube Píbetelo No lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go Mira cómo lo sacude, jude Persíguelo Dale más que arriba hasta que sude, sude No diré nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Tu cuerpo entra en calor Que a mí me pongo fuera de control Averigua quién tiene el sabor Avanza que la noche es de los dos Yo sé que tú quieres Yo me llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos La noche es de los dos Es de los dos Si te vas conmigo Te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Si te vas conmigo Te doy lo que toca Yo sé lo que tú quieres Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca Pide por esa boca ¡Suscríbete al canal!